Lago Budi Soy mujer mapuche lafquenche, vivo en la isla Yepu, en el centro del lago Budi, cerca de Puerto Saavedra. Soy una mujer con fuertes raíces y conexión con la naturaleza. Nuestra historia y tradiciones no pueden quedar en el olvido, así que decidí mostrarlo al mundo. Lago Budi es el único lago salado de Sudamérica, un hermoso tesoro escondido rodeado de aves, dotoras y humedades. Al comienzo fue difícil, tuve que superar barrera económica como mujer mapuche. Comencé a estar presente de forma permanente en el territorio, a participar de todas las instancias posibles para generar redes de apoyo y colaborativas, como es costumbre en nuestra comodición. Luego de mucho tiempo de insistir, ahora soy dueña de Budi Laskin Mapu, servicio de tu operador. Es importante atreverse, participar y realizar lo que te inspira cada día, enfrentar los fracasos para superarte. No te rindas, crees en tus ideas, danificas y colqueras tus sueños. ¡Inche, ya sé que aguanté en Catilio-Puñén! ¡Inche, te afomó! ¡Que saú que en tu ritmo, meu! ¡Inche, te aneguento lento! ¡Vaixe que saú! ¡Inche, te aflojame! ¡Inche, te aflojame! CC por Antarctica Films Argentina